Música 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 Tienes como podre ser, eres lobo y cordero a la vez No me demuestras amor, que en la entrega eres fuego y pasión Y cuando en ese momento, tus labios recorren mi cuerpo Eres fuerte hasta la gente, pero olvidas de mi vida, te olvidas de mi vientre Cuando me digo yo, dale la pena esperar A que despierte la tierra, hasta que me hace el amor Música 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 Gracias, señora y señora, para la transmisión en Lima.